¡Suscríbete al canal! A lo que fue un fin de semana muy deportivo Ya terminó lo que es la Liga de Fútbol Profesional Mexicana Y está listo el play-in Para el día miércoles Atlético de San Luis estará jugando ante León Mientras que los Santos harán lo propio ante el Mazatlán Ya también están acomodados los equipos en las posiciones de la tabla general El América terminó primero con 40 unidades Le siguió Monterrey con 33, Tigres con 30, Pumas con 28, Guadalajara con 27 Y el Puebla que tuvo un excelente cierre de torneo Logró colarse a la sexta posición con 25 unidades Estos equipos ya están esperando a los ganadores de este famoso play-in El que también nos tiene ya muchas emociones es el fútbol femenil Porque continúan las andanzas de los equipos en los cuartos de final El América el día de ayer derrotó 3 por 2 al Pachuca Y con un escandaloso global de 9 a 2 pasa a la siguiente ronda Las que también se vieron bien fueron las chivas rayadas del Guadalajara Que ganaron 2 por 1 su partido ante el Toluca Y con un global de 5 a 1 ya estarán esperando lo que será el Clásico Nacional En contraparte Tigres está jugando el día de hoy a las 7 de la noche En contra de los Pumas de la UNAM Y Monterrey a las 9.05 terminará también su partido en contra de Tijuana Recordemos que los marcadores parciales por el momento son Monterrey 2 por 1 Que le ganó su partido de la ida Mientras que las Amazonas se impusieron a las Pumas 3 por 1 Buenos encuentros los que nos depara el fútbol femenil Ahora hablemos un poco de la NFL Vamos a dar algunos resultados de la semana 10 Ya estamos pasando lo que es el Ecuador del fútbol americano profesional Los Osos de Chicago como lo sabrán el jueves pasado Derrotaron 16 a 13 a las Panteras de Carolina Los Colts de Indianapolis derrotaron 10 a 6 a los Patriotas En un partido desarrollado en Frankfurt, Alemania Los Cafés de Cleveland se impusieron sorpresivamente a los Cuervos de Baltimore 33 a 31 Mientras que los Steelers hicieron lo mismo 23 a 19 Sobre los empacadores de Green Bay Los 49 de San Francisco le dieron una verdadera tunda a los Jaguares 34 a 3 Los Vikingos pasaron 27 a 19 sobre los Santos Tejano se impuso 30 a 27 a Bengalís Los Bucaneros 26 derrotaron a los Titanes Mientras que los Leones en partido emocionantísimo Lograron imponerse 41 a 38 a los Chargers de Los Ángeles Los Cardenales con el regreso de Kyle Murray Su gran coreback lograron sacar adelante el partido Ante los Halcones Negros de Atlanta Con marcador de 25 a 23 Mientras que los Cowboys tuvieron un verdadero día de campo Al derrotar 49-17 a los Gigantes 26 los de Washington 29 los de Seattle En un buen partido El domingo por la noche fue para los Raiders Que ganaron 16-12 a los Jets Y hoy en punto de las 7-15 Los Bills de Buffalo se estarán midiendo a los Broncos de Denver Partidos interesantes también en la NBA Los Raptors juegan a las 6 y media de la tarde entre los Wizards Los Celtics a la misma hora estarán enfrentándose a los Knicks Mientras que a las 7 de la noche Los Bucks de Milwaukee Ante los Bulls de Chicago Los Kings de Sacramento También a las 9 Ante los Cavaliers de Cleveland Ya para mañana los Nuggets se enfrentan a los Clippers en un buen encuentro Y los Lakers también estarán recibiendo la visita de los Grizzlies de Memphis Warriors de Gunnell State A las 9 de la noche Ante los Timberwolves de Minnesota Esta es la información deportiva Se despide de ustedes César López Hasta la próxima ¡Suscríbete!